A pesar de lo que se requiere para que México ya tuviera la inmunidad, fíjense que pues somos ciento veintitantos, ciento veintisiete millones de personas, más o menos, ¿no? Y hoy se hizo un cálculo muy interesante publicado por la UNAM, ¿no? Donde por ahí la, me parece que la directora de la Facultad de Medicina, ahorita les comento. Es la académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Rosa María Wong, me parece que se llama. Mucho. Sí, bueno, ella lo que comenta es algo muy similar a lo que también había dicho Anthony Fauci allá en Estados Unidos, o sea que me suena bastante lógica la información que ella ha dicho, donde se asegura que se busca inmunizar o se busca vacunar a el sesenta al setenta por ciento de las personas que hay en México, o sea, es un aproximado, pero el cálculo es más o menos de unas ochenta millones de personas, ¿no? Un aproximado de ochenta millones de personas y, bueno, es muy parecido a la misma, a la cálculo que se hace con la inmunidad de rebaño. Nada más que con la inmunidad de rebaño, así como vamos ahorita, donde nada más de cada diez personas, una se ha enfermado de COVID, pues tendríamos que, tendría que pasar dos años para que se lograra esa inmunidad. Calculan los doctores, los científicos, las instituciones, para lograr el sesenta al setenta por ciento tendríamos que pasar dos años como estamos ahorita para lograr ese porcentaje. Con esto vemos dos cosas, amigos. Una, que la vacuna sí es en parte solución, pero también es muy claro y entendible ahora porque dicen que esto va a tardar un proceso de años. O sea, no es un tema en el que se resuelve nada más y te ponen la vacuna y ya, sino que lo que vamos a tener es que seguir ciertas medidas, ciertos protocolos todavía en todo el proceso, no nada más esperando a que llegue la vacuna, sino en ese, digamos, proceso de que se vaya vacunando la gente, que pues todavía va a tardar un buen rato, ¿no? Entonces, por eso, si tenemos la vacuna, se supone, ¿no? La vacuna de Oxford, AstraZeneca y todo esto, se supone que la tenemos en marzo, ¿no? Pero en marzo la empiezan a producir y luego estaría lista. Ah, la empiezan a producir, sí. Yo pienso que le iban a sacar un rato. No, no, no. Ay, es que no me gustó, se iba muy rápido. No, la empiezan a producir en marzo y luego la terminan de producir tres meses después. Por eso dice el presidente mexicano, el primer semestre es cuando estará lista. Pero en el primer trimestre es cuando inicia la producción, porque ahorita es toda la creación de infraestructura para tener la lista y poder desarrollarla. Entonces, si es esa la solución, pues estaríamos teniéndola por ahí de mediados finales del 2021. Entonces, pues claro que va para largo. Ahora, teniendo esa como inmunidad, no significa que pues ya se acabó el problema, sino que es un tema que ahí va a estar, claro, que hay que tener ciertas medidas. Por eso han insistido los expertos continuamente que las medidas podrían seguir por ahí algunos años más, ¿no? Es esa famosa nueva normalidad, nueva realidad o como lo queramos ver, ¿no? O sea, que esta onda de los niños educándose en la casa va para largo. O sea, podríamos calcular que a lo mejor todavía el próximo año, pues de perdida la mitad de este ciclo escolar, los niños estarían en la casa. O con medidas bastante extraordinarias. Tendría que invertirse mucho en el tema de salud y todo eso, pues porque si no, o sea, como realmente habría continuamente rebrotes hasta que no esté la solución realmente, no nada más que esté, sino que esté aplicada, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto ahí. Pero bueno, está interesante, al menos nos da una idea, nos da como una idea de cómo podría ser este tema. O sea, iremos conociendo y actualizando esto. Obviamente todo esto puede cambiar y puede que se descubran nuevos remedios, nuevos tratamientos. O que desaparezca y ya ha sucedido. O que desaparezca, exacto. Ha habido virus que han desaparecido, que han ido bajando su carga viral, ¿no? Y de repente, ¿saben qué? Pues miren, ya ahorita están los casos bajando, ya se está dando, no sé, menos carga viral, etc. Y hay menos problemas, ¿no? Por ejemplo, la fibra española, ¿cuánto tiempo estuvo hasta que desapareció? Estuvo un marato. Dos años. Sí, estuvo un marato. Olviendo. O sea, digo, no se sabe, ha habido otros que desaparecen muy rápido. O sea, realmente vamos a, yo creo que vamos a tener más certeza en invierno, ¿verdad? Pero este tema de la, este, cómo se llama, vacuna AstraZeneca y todas estas situaciones y que los rusos y aquí. A la mera hora, pues capaz que no se utiliza la solución. Pero tenemos que pensar en el peor escenario, ¿verdad? O sea, esto de las vacunas es pensando en el peor escenario, en que el virus sigue igual de fuerte, en que, pues, no hay de otra más que esa, esa vía, ¿no? O que otro tratamiento a lo mejor pueda surgir. O sea, hay muchas otras posibilidades que pueden darse, ¿no? Ya un tratamiento más claro que te permita, pues, no entrar en ese nivel de inflamación que te genera de repente en el cuerpo este tipo de virus, sobre todo algunas personas. Es, es un poco más ese, ese lado, ¿no? Que descubramos en este proceso de meses a lo mejor otra solución. Ya lo veremos. Mientras tanto, pues, vamos a seguir actualizando la información y este tema. Y, bueno, pues, ¿no? Algo más del tema. Bueno, pues, un gran saludo a Vicente, por cierto, que se encuentra aquí apoyándonos en la moderación. También a la estrellita, muchísimas gracias. Y a los moderadores como Paul, también Emanuel, y por ahí a Yanko. No sé si está ahorita con nosotros, pero les mando un fuerte saludote. Vamos a otra información.